Hola y bienvenidos a cálculo multivariable, ok, y quizás debo decir antes que nada que soy un gran entusiasta de las matemáticas y de verdad que disfruto hacer animaciones cuando se puede y vaya que es que se puede cuando se trata de cálculo multivariable, así que quizás la primera cosa que debemos dejar claro es qué significa esta palabra multivariable, ¿verdad? Y esto es lo que separa, digamos, al cálculo como lo conocemos de este nuevo tema que estamos por estudiar y podría decir que todo esto se trata de funciones multivariables y eso en realidad no responde nada, ¿verdad? Porque uno diría, bueno, que es una función multivariable y básicamente este tipo de funciones a los cuales estamos acostumbrados, digamos, a trabajar en el viejo mundo, en el mundo del cálculo ordinario, simplemente teníamos una entrada, ¿verdad? Una entrada, digamos, x, y nos arrojaba algún tipo de número como, digamos, como salida, ¿verdad? Digamos, x cuadrada, muy bien, entonces podríamos llamar a esto una función de una variable, digamos, simple, ¿verdad? Básicamente porque este tipo de aquí es una sola variable, entonces una función multivariable es algo que maneja muchas variables, así que como sabes, digamos, es común escribir esto con x y y, vamos a usar otro color, digamos, pensemos en una función f que depende de dos variables, digamos, x y y, pero por supuesto que, que no sólo podrían ser x y y, en realidad podríamos poner más variables, digamos, x, y y z, también podríamos poner en vez de x, y y z, podríamos poner x1, x2 y x3 y un montón de cosas, pero bueno, digamos, para ir iniciando, simplemente pensamos en dos variables y esto nos va a arrojar, digamos, una salida, ¿verdad? Que depende de estos dos, entonces típicamente esta salida será un número, pero podríamos imaginar que este número depende de x y de y de la siguiente forma, podría ser x cuadrada más y, ¿verdad? Entonces también podríamos pensar en esta función, ¿verdad? Que tenga una salida que fuera un vector, entonces podríamos imaginar a esta función f que depende de x y de y, que nos da un vector, ¿verdad? Digamos, 3x, vamos a poner 3x y 2y, muy bien, ahí lo tenemos, entonces esta salida, digamos, también es algo que tiene múltiples variables, ¿verdad? Digamos, 3x, esa es una y 2y es otra, entonces, digo, esto no está escrito en piedra, pero la convención es que usualmente pensamos a que si tenemos múltiples números que están en la salida, entonces los pensamos como si fueran un vector, ¿ok? Y si hay múltiples números que están en la entrada, simplemente los escribimos, digamos, de forma acostada, como lo tenemos aquí, ¿verdad? Y los pensamos como un punto en el espacio. ¿A qué voy con esto? Podríamos pensar en principio que tenemos una recta numérica y, digamos, aquí se encuentra el valor de x, ¿verdad? Y después podríamos pensar en otra recta numérica, otra recta numérica y, digamos, aquí tenemos el valor de y, ¿verdad? Entonces podríamos pensar de esta forma y, es decir, nuestra variable x y nuestra variable y los pensamos como dos números separados, ¿verdad? como dos entidades separadas, pero quizás sería mucho más preciso, sería mucho más preciso si consideramos a x y y simplemente, digamos, junto, podríamos pensarlo en el plano x y, consideramos el plano x y y ahora el x y y corresponde a un punto en este plano, ¿verdad? Y así pensamos esta función que toma un punto hacia un número o quizás hacia un vector y muchas personas cuando empiezan a enseñar cálculo de varias variables, simplemente brincan hacia el cálculo y, digo, hay muchas, muchas cosas que aprender, podríamos hablar de derivadas parciales, gradientes y un montón de cosas muy divertidas, pero lo primero que yo quiero hacer es, digamos, pasar un par de vídeos simplemente hablando de las distintas formas en que visualizamos los distintos tipos de funciones multivariables. Así que, como un vistazo simplemente vamos a ver, digamos, un par de ellos rápidamente, sólo para que te abra el apetito hacia todo lo que queremos llegar, pero en los siguientes vídeos sí vamos a entrar en más detalle de todo esto. Así que primero las gráficas, cuando hablamos de funciones multivariables, las gráficas se vuelven tridimensionales, pero esto realmente sólo aplica para funciones que tienen, digamos, una entrada de dos dimensiones, que podríamos pensar que viven en este plano XY, ¿verdad? Y un simple número, digamos, va a ser su salida y así la altura de esta gráfica va a corresponder con la de dicha salida y, como dije, serás capaz de aprender mucho más acerca de esto en el vídeo dedicado a este tema, pero estas funciones también pueden ser visualizadas en dos dimensiones, digamos, aplanando todo esto, donde visualizamos todo el espacio de entradas completo con un color asociado en cada punto y este es el tipo de cosas en donde tienes una función, digamos, con entradas de dos dimensiones, digamos, f de x,y y digamos que esto nos da una salida que es un número, digamos, x cuadrada, ¿ok? Y sabemos que a lo mejor podemos tener otras cosas más complicadas, ¿verdad? Y el color nos dice, digamos, el tamaño de la salida y las líneas de aquí se le llama curvas de nivel, muy bien, que nos dice, digamos, todas las entradas que comparten una salida en común, ¿verdad? Un mismo valor de salida y otra vez vamos a entrar en más detalle de esto y esto en realidad es muy bonito, mucho más conveniente que las gráficas tridimensionales para ir haciendo algunos esbozos. También vamos a hablar de superficies en tres dimensiones, ¿verdad? Que parecen como gráficas, pero en realidad estamos hablando de un animal mucho más raro, ¿verdad? Que podríamos pensar como un mapeo de dos dimensiones, ¿verdad? Y de alguna forma tenemos una entrada de dos dimensiones y se mueve en tres dimensiones, que es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? La salida es justamente como esta dona, ¿verdad? Y en realidad no nos está importando cómo es que llega ahí, a estas se les llama superficies parametrizadas. Otro tema divertido es el de los campos vectoriales en donde cada punto de entrada se le asocia un vector, ¿verdad? Porque es la salida de nuestra función, así que sería una función con una entrada en dos dimensiones y una salida en dos dimensiones, ¿verdad? Y la parte divertida con estos tipos es que puedes, digamos, imaginar un fluido que está justamente fluyendo y puedes pensar en un montón de gotitas como si fuera agua, ¿verdad? Que están fluyendo a través de este plano, ¿verdad? Y eso de hecho nos da cierta idea de cuál es la función que hay detrás, ¿verdad? Es uno de esos aspectos muy bellos del cálculo multivariable. Y vamos a tener mucha exposición de este tema, otra vez simplemente estamos tratando de, digamos, abrir tu apetito para este tema, no importa si esto no tiene mucho sentido inmediatamente para ti. Y finalmente mi forma favorita de pensar a las funciones multivariables es justamente tomar el espacio de entradas, que en este caso va a ser una función que tiene puntos como entradas en un espacio de dos dimensiones, y podemos ver cómo es que se mueven hacia sus salidas, así que esto va a ser una función que también tiene salida en dos dimensiones. Y vamos a ver cómo cada punto, ¿verdad? Se va a mover hacia donde se supone que tiene que ir. Y quizás esto puede ser complicado de ver al inicio, ¿verdad? O al menos de pensarlo, pero a medida que ganemos un poquito de intuición y cierta exposición al tema, verás que es muy bonito y que además da, digamos, una muy bella conexión con el álgebra lineal. Y quizás muchos de ustedes que estén ahorita estudiando cálculo multivariable, quizás están por estudiar álgebra lineal o ya lo están estudiando en este momento, pero bueno, al final de cuentas las funciones, digamos, las podemos ver como transformaciones, y eso será una forma muy, muy buena para conectar estos dos temas. Así que con esto voy a pararle a la plática en este video, así que en los siguientes videos vamos a entrar con más detalle en todos estos temas y espero que tengan una muy buena sensación de qué son las funciones multivariables y cómo es que se siente trabajar con ellas.